que me unte huevo y que acá su cuna se ha presentado en el stream así que observenlo, observen al buen su cuna en todo su esplendor como que le echera a sus pies eso es bastante extraño vamos empezando nakamas, vamos empezando ¿qué onda nakamas? ¿cómo están? bienvenidos a un nuevo video en donde en esta ocasión reaccionaremos a cosas bastante enfermas que gente en general pues le pide a las cosplayers cosas raras, extrañas, enfermas este video me lo encontré por casualidad por azar desde el destino no es como que anduviera buscando cosas cochinas, ¿verdad? y dije, vamos a ver dice, ¿qué es lo peor que te han pedido por dinero? de Factotun24, si es que no me equivoco el nombre del canal entonces me voy a dejar el link en la descripción del video y oh vaya, vaya, que me dejó sorprendido así que esto es lo que vamos a ver el día de hoy espero les guste mucho este clip obviamente fue extraído de los streams que hacemos en YouTube, Facebook y Twitch así que si aún no me siguen por allá mis redes aparecen en pantalla así que vayan y chequen la verdad es que se pierden de muchos si es que no están en los streams pero pues básicamente es eso nakamas así que vamos a darle porque esto también nos va a dejar perturbar hicimos dos videos de esta dinámica y hoy es el tercero entrevistamos a 200 cosplayers 200 cosplayers es un chingo las situaciones más extrañas, raras es quiso que hayan sucedido que le hayan pedido alguna cosplayer ¿cochino o aquí bizarro? porque hay de las dos cuenta el cochino y cuenta el bizarro bueno, es que o sea, aquí sí hay que ser muy claros una cosa tal vez es cochino y otra cosa bizarro, ¿no? o sea, cochino entendamos que es como pervertido y bizarro es como das miedo, güey o sea, son dos cosas muy diferentes hay que entenderlo así, ¿vale? el cochino que me unte huevo y que acá escucharon eso nakamas? que se untara huevo en el cuerpo y con eso pues se autodeplacer ¿qué onda con la gente, güey? huevo o sea, por... mi reacción de ese men soy yo soy muy fan de huevo calcón o el olor a huevo, güey ¿qué rayos? no mames, qué asco es lo más cabrón una vez un vato me pidió que si le podía vender un video donde me estuve echando pedos durante cinco minutos ok ya había leído en algún momento alguna noticia donde decían que precisamente había gente mujeres vendiendo sus gases, güey ¿para qué o qué? pero que le mandes un video a alguien echándote gases durante cinco minutos hay gente muy extraña muy extraña nakamas yo no soy metalladora, güey no, güey ¿quién va a poder? sí, pues sí, obviamente no imagínense le hubiera puesto de que repetición o no para que se escuche era así una persona que me mandó un mensaje con un video de él diciéndome hola ¿cómo estás? aquí claramente es el clásico men que quiere mandar un audio sexo ¿qué onda muchachita ¿cómo estás? te pones bien gachón returrio todo pero esto solamente es la punta del iceberg nakamas me mandó un beso y después me dice es que me gustaron mucho tus pies no sé cómo dice que le gustaron mis pies y nunca salen mis pies en ninguna foto pero bueno estamos de acuerdo que lo de los pies es como pues bastante tranquilo ¿no? como que es es una filia bastante común ¿o no nakamas? ahí se los dejo a ustedes por favor déjenlo en los comentarios yo creo que sí ay bueno en otra ocasión otra me pidió que le echara lechera a mis pies ¿qué? ¿cómo que le echara a sus pies? eso es bastante extraño vamos empezando nakamas vamos empezando así que ¿pero por qué nakamas? ¿por qué le echara? ¿qué pido? o sea no fácil la consistencia tiene razón tiene razón que la consistencia la lechera probablemente se asemeje al líquido especial de los hombres que después del acto su alcés sale entonces tiene razón porque el chavo me dijo necesito que hagas un video de jamones es correcto mira mis ay se me abre la punta mira mis jamones jamones así ¿cómo que mira mis jamones? ¿qué es eso? bueno es una referencia a Shinshine ¿alguien lo entendió? es una referencia y luego lo investigué y es una caricatura un anime Shinshine se los dije o sea aquí claramente estamos viendo no que más que son pues así que son cosas que le piden a cosplayers que hacen el cosplay ¿no? o sea estamos viendo toda la suculencia y la grosura y obviamente pues ellos pagan para que hagan pues cosas no sé tal vez que les manden una fototeta o una nude o cosas así ¡qué rico! pero aquí son pedidas cosas muy extrañas no entiendo por qué una vez me pidieron de que como un roleplay de matrimonio ok eso de matrimonio no está raro en el alcoche de bodas ¿por qué está acostándoles con mi hermana? sí, algo así o sea hasta ahí del roleplay de matrimonio yo creo que no pues no está raro ¿no? pero pues ya eso que te digan que donde lo trates mal eso sí ya está extraño está bizarro ¿no? jamones 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 ¿qué rayos? grabé un video donde me estoy dando nalgadas con un cuchillo no me pasó nada no me pasó nada así de grueso así de largo jala entonces ya nomás me hice videos dándome nalgadas ¿por qué? probablemente sea algo del sadismo pero aún así es como ¿por qué? o sea neta volvemos a lo mismo ¿por qué? realmente no no creo que sea algo muy sano no jueguen con cuchillos nada más no lo hagan tú una vez contaste vea lo de ¿cuánto me cobrarías por darme unas patadas en las bolas? que recuerdo que te voy a dar oye oye es el video es el video oye oye eso también acá más creo que es bastante común sobre todo en Japón les gusta que les peguen en las bolas ¿por qué? que alguien me explique me dijeron ponle precio no me dijeron tanto nomás me dijeron pide te que en blanco y tengo carro nuevo o el carro nuevo no creo o sí no lo acepté la verdad porque sí me pidió de que ¿sabes qué? quiero un video tuyo donde te estás grabando cagando advierto y quiero advertir que a partir de aquí entramos en una espiral bastante horrible y va a haber bastante bastante excremento así que agárrense grabando la tuyenta mientras te estás tirándola toda limpiendo muestros a la cámara y yo no puedo qué rayos la gente sí está bien loquita quien pregunta tienes un vato me dijo cuánto por dos videos uno donde hagas tipi otra vez empezamos con los fluidos no entiendo por qué pero bueno fuerza chat fuerza chat y el segundo donde hagas el 2 y lo peor es que no es lo último digo no lo vayan a buscar chat no lo busquen pero recuerdan hace mucho tiempo que se realizó un video muy famoso de 2 girls 1 cut supongo que desde ahí tendría que haber entendido que la humanidad si ver completamente al carajo eso es una cantidad fuerte eso es una cantidad fuerte eso no es una cantidad fuerte yo se me habían pedido eso yo le había pedido mínimo unos 100 baros 100 mil pesos mexicanos o sea así como no sé cuántos dólares pero wey si que hay gente enferma que quiere ver pues que pague wey no lo digo coro me han visto el cabrón no mames wey o sea ni para pagar sus perversidades tienen es que me pidieran un set yo fodonga entre más fodonga está bueno pues supongo que eso no tiene nada de raro yo no lo veo raro está chido wey que la quiera ver al natural tal vez desarreglada sin bañarme que el pelo se me viera grasoso ya ahí ya está extraño ponerme nada si lo hiciste por favor sígueme en twitch y en todas mis redes sociales por si no me siguen para que se enteren de los nuevos streams para que se enteren de absolutamente todo lo que realizamos tengo pendiente todo lo del discord demasiado trabajo demasiadas cosas ya no quiero ser adulto carajo me pidieron un tampón ¿por qué a la gente le gusta ese tipo de cosa? un tampón esto ya lo habíamos escuchado un tampón me parecía 3 mil 500 te puedo adoptar en alguna convención y yo como dije claro no tengo papá yo creo que no debería estar diciendo eso por ahí amiga es la verdad me das una vergüenza decirlo pero con tu no lo hice que hacía cosas con su papá ¿qué tipo de cosas? entonces él me había solicitado que lo viera haciendo cosas con su papá entonces no lo hice de este lado estuviera pues yo haciendo cosas y del otro estuvieran él y su papá haciendo cosas estoy perturbado lo más horrible que me han pedido para mí es que cuidado aquí viene algo potente porque si ya dijo horrible probablemente sería algo demasiado horrible aunque mandara caca pero le hay que mandar ¿por qué otra vez con lo de la caca? ¿por qué? mi chiquito ¿tú lo entiendes? ¿tú sabes por qué les gusta ver esto? yo quería por paquetería mi caca wey ¿cómo carajo vas a mandar caca por correo? esto no tiene un gramo de sentido ¿saben? no entiendo ajá nada más que la mandaron ya pude haberle mandado de mi perro yo creo que no se hubiera dado al final nunca lo sabemos pero es bastante perturbador ¿cuánto ofrecían dinero? ¿cuánto? ¿cuánto? ay me había ofrecido como 3 mil aquí chat recordemos que está hablando del papá y el hijo que le pidió una videollamada para que los vieran mientras hacían cosí 3 mil barros wey ¿qué rayos? estaban reforzando los lazos familiares ¿qué rayos? ¿por qué wey? caca por aquí caca por allá claro pero me dices que ¿sabes qué? mi top ya subió ya está más cabrón y de hecho sí porque es claro y es con todo hace poquito me llegó un mensaje de en cuanto le cobraba un poquito así de leche materna wey eso tampoco es muy raro sí lo he visto bastante pero ¿qué onda con eso? ¿por qué les gusta ver a mujeres lactando? ¿por qué? entiendo que unos mejumbos te prendan pero ¿por qué mientras amamantan a un bebé wey? yo me he hecho tiempo en el medio y llegó Sukuna en la cámara llegó Sukuna se ha presentado en el stream así que observenlo observen al buen Sukuna en todo su esplendor Jujutsu Kaisen siempre vendrá a nosotros no hay manera de que nos libremos de eso su cuna aquel ser que ha visto todo a través de las eras está perturbado en ese momento algo se rompió dentro de Sukuna no te quieren hacer nada nomás quieres que los acompañes y de repente llega a la baña de que eh wey quiero que te hagas caca la verga otra vez me lo dijeron de frente o sea con un fajo de dinero así momo y dije ofreciendo ofreciendo el billete ahí diciendo cágate y tienes este fajo de billetes ¿a qué le voy a ir? sí no wey no wey ¿cuánto sabes más o menos no aceptó wey al su cumbia se le arrugó wey cagar por dinero estaba con su prima teniendo acá y ella tenía que también estar exógeno ya eso ya lo vimos anteriormente crear una videollamada para que los vieran mientras tenían delicioso pero igual eso no lo veo tan extraño es bullerismo al final ¿no? ¿cómo iba a asegurar la persona que en verdad era su prima? oigan esto esto es curioso es una anécdota cuando yo vivía en Morelia hacen allá convenciones y efectivamente wey había morros wey que se daban besos entre ellos por dinero wey y había morras que buscaban y les pagaban para que se estuvieran besando wey fue la primera vez que me perturbé dentro del mundo del anime y manga bueno en vivo y en directo en live action por así decirlo porque fue como ok ¿por qué pagarías por estar viendo a dos hombres besándose? pero yo me pregunté lo mismo ¿pagaría por ver a dos mujeres besándose? y no supe qué responder cochino oye quiero que hagas tal cosa por tanto dinero estuvo fuerte vaya o sea por cosas turbias una vez me pagaron como hay que pagar ya lo aceptó me quisieron pagar 1500 pesos porque me navajeara el nombre de alguien de mi tu final es el reto suiza eso también probablemente es algo sádico pero ¿por qué? ¿no? papuche de gollo ha llegado al stream me tocó que un vato me habló y me dice oye lo que si me habló un vato y me dijo oye lo que pasa es que le gustas a mi esposa pero a mi también me gustas y queremos saber si se podía hacer algo ahí entre los otros venga o sea al buen gollo le ofrecieron un trío para pronto pero obviamente aquí no le va a gustar gollo me pensó 15 mil bolas y un iphone 15 mil pesos no pues había billete básicamente eran como 30 mil baros ahí fácil 30 mil pesos son como 1500 dólares una chica que le pidieron que se cortara el nombre del vato es que otra vez esto viene extraño pero es que al final de cuentas también ahí tenemos que ver el nivel o sea que tan cara es la vida aquí como para vivir bien necesitas ganar alrededor de 18 mil pesos lo que estaría haciendo como pues sí básicamente como 900 dólares más o menos 1000 dólares al mes deberías estar ganando más o menos para vivir más o menos si es un hombre cortito sí no en serio porque no pero no la cicatriz no se va a quitar o sea es tan mal no se va a quitar la cicatriz como es que después de eso van a traer ahí a gollo ahí el nombre imagínense ponte naruto ahí todo rayoneado no 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 una vez un vato me ofreció una muy alta cantidad de dinero ok tremenda transferencia por la merma bueno esto también no se me hace muy extraño saben como que en japon es bastante común que quieran lamerle ciertas cosas ciertas partes del cuerpo así que tampoco no lo veo tan extraño chato ustedes qué dicen quería ello cuánto 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 aproximadamente unos 15 mil a 17 mil pesos oye yo se hubiera dejado lamer la axila por ese barro sin pedos me pidieron que hiciera un video de cosquillas que alguien me amarrara y que me hiciera cosquillas en los pies y en las ok raro pero no malo fuera de lo común pero tampoco así como que muy horrible así que vamos bien vamos bien sí pero no gracioso de risa gracioso de raro la verdad está muy fácil de hacer entonces sin complicaciones ¿me hiciste? entre cosquilla y cosquilla entra la longaniza recuperó el precio del cosplay ahí hubo una retribución de lo que utilizó me encanta me encanta porque creo que al final de esta convención vamos a ver a mucha gente ahí de que ¿por cuánto sí lo harías? ya van a ver a mucha gente que ya no va a traer completo el cosplay seguramente ¿se imaginan cuánta gente tú ya debe de andar por ahí pensando en como que se me antoja comprarle esas medias? hay gente que le prende el olor a sudor pero bueno o sea aquí real hay gente que huele rico cuando suda tal vez no tanto como el sudor pero tal vez el olor corporal no lo sé no lo sé creo que hay gente que huele bonito su olor corporal o sea más allá cuando trae una playera o algo así día de día como que esto huele X persona es un buen argumento ¿por qué no lo respaldas con una fuente? le pregunté a mis huevos y dijeron Simón alguna fantasía algo que un sueño que quieras lograr es tener dos novios pero que los dos se quieran o sea que se besen yo me siento en modo patrón o sea básicamente quiere a dos hombres que sean bisexuales que se besen entre ellos y le den a ella está siendo muy ambiciosa pero puede ser que sí pon ahí tres ejes venga vense le prende el yaoy mis pedos yo lo mantengo si alguien de aquí se anima pues miren adelante los van a mantener solamente van a tener que entregar al aniceto también entonces no tengo elección escupirle no sé a alguien en la boca pero como algo que haya tomado no sé esto está poniendo muy serie de Netflix muy euforia pagarías por hacerlo nada la gente se formaría en filas para que le escupieran de eso no tengo pruebas pero tampoco dudas definitivamente habría mucha gente insana que iría para que le escupieran es la Disneylandia de los degenerados oye querías que le escupieran la boca sí alcohol no rico me maman las viejas literal sí yo sí pagaría al chile yo yo pagaría de que cuando me tuviera que ver con no sé una morra echándose le eché en las boobies ¿cuál era o qué? pues me eché a un amigo cantante favorito se echó a su cantante favorito esa es su fantasía la más normal que hemos escuchado en todo el stream de hoy a mí se me hacía raro a clásico la maga oscura sexy eso es un clásico era por la venta de ropa interior ¿sabas? en un principio lo que se me hacía otra vez nuevamente lo de la ropa interior que parece ser que es una práctica muy común y hasta cierto punto lo entiendo aún así no logro comprender todo ¿sabes? una videollamada juntándome crema en las patas brava y pues sí acepté pero creo que lo antes se le estaba a jala ahora sí ya enseñando todo ya no hubo tapaduras enseñando todo con el espadón de fuera ¿qué? ¿cómo que el espadón? me querían pagar un viaje para ir a a una playita por ahí este lugar en específico era un tipo hotel de solteros VIP XXX y querían llevarme de trío y yo me quedé como vaya ¿y qué tal estaba en los tres? ¿aló? se la quiso aplicar wey al final le dice me le querían llevar de trío pero no confirma si sí o no pero bueno ya se echó su cantante favorito pues por algo por algo me han mandado una vez me mandaron fue muy explícito porque me decía oye ¿qué tal si después de que haces ejercicio te puedo lamer oler las axilas? otra vez es lo que se los digo o sea lo de las axilas como que no está tan fuera de lo común wey o sea hay gente que les gusta ese pedo lo entiendo pero lo demás ¿por qué? la cara de este vato es mi cara cada vez que hablan de popó wey literal un seguidor me pidió que aplastara un pan y se lo mandara por paquetería me pidió también que lo grabara para que viera que en realidad eran mis pies el que lo estaba pisando ¿no? la idea del vato era comerse el pan me ofreció 3 mil pesos ¿qué rayos wey? o sea hemos visto cosas bastante turbias el día de hoy pero esta tiene un lugar especial entre lo inocente y lo turbio ¿por qué querrías ver a una chica aplastando un pan y luego que te lo mande para comértelo? no lo entiendo wey o sea es como que no sé wey no lo sé pero pues al final lo apagó y tú pinche madre ya piste el pan es que se me olvidó contestarle ah o sea que fue de gratis entonces al final vaya super me dijo que quería mi menstruación en la ropa interior o sea que me la dejara así toda la noche y yo así con cara de bro ¿por qué wey? ¿por qué no pidan cosas normales caray? o sea hasta lo del papá y el hijo era más normal que esto o sea Dios hoy vamos a tener pesadillas todos estoy seguro un chico me pidió que si podía ver las fotos de su hermano de Femboy ¿por qué? quería que yo le dijera que ponerle a su hermano fija tu Femboy que de repente esto se me puso muy yo su ganosora no sé por qué como que muy de amor fraternal no lupe esto ya se salió del control sabían lo que era un encuentro me escribían que querían un encuentro y le dije claro en las convenciones nos podemos ver amo su inocencia o sea lo que quería era tener el acto su alce un encuentro con el diablo que si le podía disecar a un marciano y luego él se lo follaba luego el monstruo empezó a creñerme la roja roca se lo mató bastante extraño Nakamas bastante extraño vaya ¿qué les puedo decir? hoy descendimos en lo más oscuro de los deseos humanos nos damos cuenta de que la gente está muy traumada con las popos y con las cacas y con la orina y con los fluidos en general que tienen a veces cosas muy extrañas en su cabecita Nakamas pero bueno Nakamas espero que les guste este tipo de stream si si recuerden no perdérselo síganme en todas mis redes sociales para siempre estar atentos y obviamente pues también apoyen el video si les gustan estos clips para que los sigamos trayendo el buen Michiitor y su servilleta para su deleite además de que obviamente vamos a traer más videos por favor tiempo por favor que el tiempo me ayude si les gustó no olviden dejar su like suscribirse compartirlo y obviamente pues también también en todas mis redes sociales un especial agradecimiento a todos los miembros del canal recuerda que te puedes ser miembro del canal por solo 19 pesitos mexicanos algo así como un dólar un dólar y cachito así que el enlace está abajo en el primer comentario y también le puedes clicar en el botón que dice unirse para que puedas tener acceso a emojis que van cambiando conforme al tiempo que aparecen al lado de tu nombre también a stickers para comentar todos bien chingones y también a tener acceso anticipado a los videos los ves antes que nadie así que únete a los miembros del canal bueno si no puedes no te preocupes de verdad que todos los que ven comparten y comentan los videos ayudan muchísimo se los agradezco en verdad porque sin ustedes nada de esto sería posible y bueno esto fue todo por el momento espero que les haya gustado mucho este video y esta reacción bastante turbia yo soy Mike y los veo en otro video una camas bye pasión conmensurable extermina la caca por favor bye y